buenos días caballeros como se encuentran hoy domingo muy temprano por la mañana estoy afuera de target y pueden ver la tienda target estoy en mi auto como pueden ver yo solamente vine a buscar esto de acá no tenía pensado o planeado comprar nada para mi colección me acerqué al área de figuras de acción action figures me acerqué al área de transformers estaba buscando adheren para completar mi menace of legacy en la sección de buzzworthy buscando mero hasta atrás escondido me encontré a esta figura ver nada más que chulada que belleza es hermoso es hermoso bajo la sub línea buzzworthy origin a robot jazz también es por parte de la línea generations legacy evolution exclusivo de la tienda target pero también lo puedes encontrar en preventa en target en línea y en hasbro pulse son los únicos dos lugares que están ofreciendo esta figura en en preventa desconozco porque esta tienda de acá target desconozco porque esa locación decidió ya liberarlo a la venta ya que faltan varios meses para que la preventa se libere pero bueno tuve suerte acá lo encontré sin planearlo sin buscarlo sin cazarlo lo encontré alguien escondió creo que alguien quiso no sé tomarse su tiempo pensarlo en lo que caminaba dentro de la tienda pero yo lo encontré y se lo gané eso siento mucho quien lo escondió pero gracias por haberlo escondido ya que yo fui el que se lo llevo vean nada más que belleza que chulada esto se va a poner interesante es hermoso es hermoso la verdad que esa satisfacción de encontrar algo que en realidad no buscaba si de repente pues lo encuentras así inesperadamente es una sensación muy bonita para un coleccionista de nada más que chulada que chulada que chulada caballeros bueno yo me despido el día de hoy eso fue todo acá quise grabar pero no no pude grabar había mucha gente en esta en esta tienda especialmente en esta locación siempre hay mucha gente en el área de juguetes o no pude grabar pero tomar fotografías de lo que con lo de lo que encontré perdón en la tienda las voy a subir a la página de facebook diatron su cuando tengan tiempo chequeen la página de facebook diatron ahí voy a colocar las imágenes de lo que me encontré hoy día en la tienda que son figuras bastante interesantes lo cual es algo totalmente inesperado para muchos de nosotros especialmente para mí bueno caballeros sin más nada de la tron fuera chao cuídense mucho que tengan un bonito día chao chao cuídense mucho bye bye